¿Te imaginas lo que se gana haciendo seis inversiones en seis meses? Si vamos a comprar el inmueble bonito, no encontraremos margen, no encontraremos oportunidades para hacer, por ejemplo, este modelo. Comprar, reformar y vender. Lo que está comprando no es solo la posibilidad de ganar dinero, lo que está comprando es la posibilidad de esa libertad. Ese decidir de decir, oye, ya no me hace falta hacer guardias porque con un poquito más de seis meses he hecho 23.000 euros. ¿Te das cuenta de cuánto puede ganar una persona simplemente haciendo una inversión al año? Ya vamos a entrar en el contenido, empezando por la primera estrategia, que es la que más me apasiona y más me gusta, que es la estrategia, ni más ni menos, que comprar, reformar y vender. Consiste en conseguir comprar inmuebles a precios bajos que nos permitan tener el suficiente margen para ganar dinero con su posterior venta en un plazo siempre inferior a ocho meses. Siempre buscaremos, además, un mínimo de un 20% de rentabilidad, aunque en algunos casos puede ser muy superior. En resumen, lo que estamos hablando es de, en primer lugar, comprar barato. En segundo lugar, reformar o solucionar problemas. Y en tercer lugar, vender rápido por debajo de precio de mercado. Es lo que llevo toda la vida haciendo y podría aquí contarte un montón de teoría, pero no es la idea. La idea es no que veas la teoría, sino que veas cómo se aplica en la práctica. Así que te voy a dar ejemplos, en este caso, de alumnos míos, personas que, literalmente, de cero, sin ninguna experiencia, han empezado a invertir cómo aplican esto y cómo están ganando dinero. De hecho, la primera persona que quiero enseñarte es Laura. Laura es una médica, trabaja en un hospital. Cuando se formó con nosotros no tenía ni idea de inmuebles y ahora ya ha hecho varias operaciones. Pero vamos a ver la primera para que entiendas lo que hizo de cero. Es nada más empezar nuestra formación, aprender y aplicar lo aprendido. En primer lugar, lo que Laura hizo fue dedicar una oportunidad y vio este local. Donde mucha gente ve algo que no tiene ningún sentido, pues ella vio la posibilidad, con el paso a paso y la formación que le damos de cambio de uso, de cambiar el uso de local, de local a vivienda. Y el local pasó de ser esto a estas fotos ya reformado de cómo quedó este local. Esto, evidentemente, le dio un beneficio y fue un beneficio en un periodo muy corto de tiempo. Seis meses y medio, cambio de uso, reforma, todo el trabajo que hemos visto, seis meses y medio. ¿Cuánto va a la hora con esto? Lo tienes aquí en pantalla, 23.000 euros en una única operación con poco más de seis meses. Esto es mucho o es poco. Hay operaciones mejores, hay operaciones peores, pero sin duda es una operación que se hace de cero y es una operación que cualquier persona puede hacer. ¿Cuáles son las claves de esto? Las claves de esto es detectar un problema y enfocarlo como una oportunidad, una posibilidad de cambio. Pero lo más importante no es el beneficio, que mucha gente está pensando, ¡Wow! 23.000 euros que vienen, ¿con esto vives un año? Sí, efectivamente, vives un año. De hecho, ella es médico, como decía antes, y al final, como doctora, cobrando por sus guardias, cobra alrededor de unos 300 euros la guardia. ¿Esto qué significa? Pues significa que con estos 23.000 euros puede estar dos años sin hacer guardias y tomarse el lujo de hacer eso. Con lo cual, la inversión inmobiliaria, una vez más, lo que está comprando no es solo la posibilidad de ganar dinero, lo que está comprando es la posibilidad de esa libertad. Ese decidir de decir, oye, ya no me hace falta hacer guardias porque con un poquito más de seis meses he hecho 23.000 euros. Y no solo esto, sino que ha aprendido a hacerlo y lo puede repetir una y otra vez. De hecho, Laura sigue haciendo inversiones que en otro momento te voy a contar para que entiendas que esto es algo que se aprende y lo puede replicar una y otra y otra vez. El truco para aplicar todo esto, ¿cómo hizo Laura? Comprar barato. Comprar barato y para comprar barato muchas veces lo que tenemos que hacer es comprar cosas que nadie quiere. Y para comprar cosas que nadie quiere, lo que hay es que comprar problemas y tener los conocimientos para solucionar estos problemas, como llevo muchos años, explicando y también enseñando. Eso es súper importante. Si vamos a comprar el inmueble bonito, no encontraremos margen, no encontraremos oportunidades para hacer, por ejemplo, este modelo. Comprar, reformar y vender. Sin embargo, si compramos locales como de Laura para darles ese cambio de uso, para hacer la reforma, ahí sí que tenemos margen. Negociando bien, tenemos ese margen para ganar esos 23.000 euros, que es más del sueldo medio que hay ahora mismo en España. En resumen, un inmueble con más problemas nos tiene que dejar a un mejor precio. No nos dan un regalo, pero sí que nos descuentan un precio y ese es el regalito que nos dan. En lugar de comprarlo a un precio, lo compramos a un precio por debajo porque tiene problemas que nosotros compramos y solucionamos. ¿Te das cuenta de cuánto puede ganar una persona simplemente haciendo una inversión al año? Tenemos el caso de Laura, pero vamos a ver otro ejemplo para que entendas que no hay límites, literalmente. ¿Por qué? Porque si encuentras problemas, encuentras también oportunidades. Eso sí, importante, comprar problemas no sirve de nada si no lo sabes solucionar porque puedes meterte en problemas y perder mucho, mucho dinero. Por eso son tan importantes los conocimientos. Vamos con el ejemplo de Luis, que compró un local en Mataró. Un local que nadie quería y que tal como él dice, que no se vendía. Y le supo dar la vuelta. ¿Cómo? Viendo cuál es el mejor uso. Es algo que siempre te tienes que preguntar. ¿Cuál es el mejor uso de un inmueble? ¿Qué se le puede hacer? Él vio que se podían sacar 17 plazas de garaje. 15 plazas de garaje, dos dobles, 17 plazas de garaje. Y con esto aumentar muchísimo la rentabilidad. Y aquí tienes todos los números para que lo veas y veas cómo lo ha hecho. Entonces, básicamente, compró un local que nadie quería, le puso ese cambio de uso con una pequeña reforma y gracias a esto pudo aumentar muchísimo ese valor. Rentabilidad bruta, antes de impuestos, cercana al 100%, 91%. Y neta, después de gastos, después de impuestos, después de todo, en el peor de los casos, un 58% y se optimiza la fiscalidad haciendo cosas legales hasta un 68%. Beneficio de esa operación, alrededor de 90.000 euros. Pero cuidado, porque Luis no puso el dinero que requirió de inversores y él se llevó el 33% de la operación. ¿Qué quiere decir eso? Que se llevó en torno a 30.000 euros por simplemente hacer un trabajo y encontrar la oportunidad. Es decir, no puso nada de dinero de su bolsillo, pero aún así ganó más de 30.000 euros. Con lo cual, una vez más, la cantidad que muchas personas ganan en un año largo, dos años de su vida. ¿Por qué? Porque incluso sin invertir dinero, se puede ganar con los inmuebles. Y lo importante, una vez más, de esto no es el dinero, es la tranquilidad que le da esto a Luis. Porque sabe que esto lo puede repetir una y otra y otra vez. Y además, cada vez que encuentre una oportunidad así, pues tendrá a esos inversores que estarán encantadísimos de hacer operaciones. Sé que las primeras operaciones son las más difíciles, por eso acompañamos y ayudamos a los alumnos que lo hagan, pero una vez tiene ese conocimiento, ese contacto, esa experiencia, lo pueden repetir una y otra vez. Y de esto, más de juego. De hacer operaciones para tener más libertad, para tener más dinero y para tener tranquilidad. Estás leyendo números grandes, rentabilidades, grandes beneficios. Y realmente así lo estás viendo en pantalla con los diferentes ejemplos que te comparto. Pero lo más importante no es esto. Lo más importante es el cambio de chip. Muchas personas te habrán hablado y probablemente conoces el término ingresos pasivos. Y está muy bien. Y hoy hablaremos de ingresos pasivos porque forma parte de alguna de las estrategias. Pero en comprar, reformar y vender acuñe un término nuevo, un término que llevo años divulgando y enseñando por YouTube y por redes sociales, que es el término de los ingresos masivos con M, no con P, ingresos masivos. ¿Qué quiere decir eso? Que vayamos para capitalizarnos a buscar este comprar, reformar y vender y a multiplicar nuestro dinero. En lugar de buscar operaciones de que compremos y alquilemos, vamos a buscar, por ejemplo, operaciones de comprar, reformar y vender y poder ganar una operación. Esos 23.000 euros, esos 30.000 euros, como el caso de Luis, sin invertir ni un solo de sus euros. Y al final nos va a permitir aumentar ese patrimonio. Así que piensa cuando inviertas si estás consiguiendo ingresos pasivos o ingresos masivos. Y ya te digo, lo ideal es que entiendas qué tipo de inversor eres y hacia dónde te quieres dirigir. No hay fórmulas mágicas, no hay caminos únicos. Al final lo importante es que entiendas todo lo que vamos a ver hoy para que apliques tu estrategia correcta y tu estrategia ganada. Por ejemplo, el caso de este alumno, policía, funcionario, lo que todo el mundo quiere, estabilidad, seguridad. Pero le cansaba eso. Le cansaba hacer turnos. Le cansaba no poder programar muy bien las vacaciones porque no sabía al cabo de unos meses cuándo tendría que estar trabajando o podría viajar. Le cansaba no tener esa libertad horaria. Le cansaba también esa sensación de perderse cosas con su familia por tener que estar de turnos, de noche, trabajando y demás. Dio un cambio y después de hacer seis operaciones pidió que lo que le enseñé funcionaba. Aplicó paso a paso este comprar, reformar y vender. Simplemente este modelo. Hay más, ahora los veremos. Para conseguir seis operaciones en seis meses. Y con esto entender que lo que le expliqué funcionaba y que podía hacerlo una y otra y otra vez. Él despidió a su jefe, al Estado, y con eso consiguió mucha más tranquilidad, mucha más libertad, además de ganar mucho más dinero. ¿Cómo lo hizo? Te soy sincero. Aplicando lo que no enseñé, pero sobre todo dando voces. Muchas personas cuando se trata de invertir están así como discretas. Bueno, yo es que todavía no soy inversor, voy a ver si empiezo, a ver cómo van las cosas. No. Él tenía claro su meta, su objetivo, que era dejar su trabajo. Y en menos de un año consiguió hacerlo desde que se formó conmigo. ¿Por qué? Porque tomó acción y sobre todo dio voces a conocidos, a personas, a inmobiliarias, a todo el mundo de voy a invertir, voy a invertir, voy a invertir, voy a invertir. No iba diciendo que se quería dejar el trabajo a la policía porque todavía su entorno cree que está loco. Aún así, ahora te contaré qué está haciendo ahora mismo para que veas su proyección, porque estos seis pisos en seis meses son solo el principio. Dar voces es lo que tú también tienes que hacer. No pensar de, bueno, a ver si me pasan un inmueble. No. Dar voces, explicar lo que buscas, explicar lo que quieres para que más gente te tome en serio. Empezar por tomarte tú mismo en serio para que te entreguen esas oportunidades, para que te pasen oportunidades. Obviamente muchas no serán rentables, pero algunas sí que lo serán. Y en eso es en lo que tienes que jugar. Tu trabajo será analizar y descartar esas oportunidades que no son rentables para asegurarte que vas a ganar dinero sí o sí. ¿Te imaginas lo que se gana haciendo seis inversiones en seis meses? Te lo cuento, más de 200.000 euros. Pero esto no se quiere la cuestión. En este caso, lo que va es de libertad, lo que da es de tranquilidad, que con esos ingresos masivos puedes ganar tanto como quieras. De hecho, en una conversación con él hace muy poquito me comentaba esto. Me decía el 9 de septiembre y todavía que es año por delante, he invertido este año 2,2 millones. Y la idea era hacer 4 millones, este próximo, con rendimientos de media de momento del 31%. ¿Qué significa esto? Significa que si estos 2,2 millones ha conseguido un rendimiento del 31%, está consiguiendo un beneficio de más de 600.000 euros. Exactamente de 682.000 euros. Que si se queda a la típica comisión habitual que existe en el mercado del 35% por gestionar dinero de otros, significa que está ganando unos 240.000 euros al año, lo que es lo mismo como 20.000 euros al mes. Una auténtica barbaridad. ¿Cómo? Gestionando dinero de otras personas. Y tú quizás te estás preguntando, oye, yo también quiero esto, ¿cómo puedo escalar esto? ¿Cómo puedo conseguir esos ingresos pasivos? Te voy a dar dos claves que son fundamentales y que tienes que seguir sí o sí. La primera de ellas, tener conocimientos y confianza. Hay muchísima formación, hay muchísima información, hay muchísimos vídeos y contenidos, pero no es suficiente porque falta la parte de la confianza. Mucha gente devora libros, devora podcast, pero luego no actúa, con lo cual es importante que tengas una persona que te acompañe, una persona que te ayude en este camino. Y ahí entramos al segundo punto. Resultados probados. Alguien que no te lo explico porque lo ha escuchado, lo ha leído o alguien le ha dicho, sino que tiene resultados. Nosotros lo vemos, y no solo en mi caso, sino en caso de alumnos nuestros que son evidencia, que son prueba. Nos marcan el camino también de fíjate lo que ha hecho esta persona, fíjate lo que ha hecho esta otra persona. Y esto al final es inspiración pura para que más personas vayan del camino y que más alumnos vayan consiguiendo convertirse en inversores y en inversores profesionales, gestionando el dinero también de otras personas. Así que es importante que entiendas que, visto en esta primera estrategia de comprar, reforma y vender, vamos a entrar en diferentes estrategias, pero que entiendas que el principal error que comete la mayor parte de gente es el error de la uniestrategia, de tener una única estrategia, de ver solo hacia un lado. Y no estoy aquí para indicarte ningún camino, ni ser un gurú que dice tienes que hacer esto, esta fórmula, así invertir esta manera y esta otra. No, cada uno tiene que seguir su camino. De hecho, vamos a ver el ejemplo de Paco para ver qué aprendizajes podemos sacar de él. En primer lugar, Paco era una persona que había hecho una incursión en el mundo inmobiliario, que había comprado para alquilar algunas viviendas, había empezado a probar el modelo de comprar y vender, pero no con una metodología y no sacándole toda la rentabilidad que le podía sacar. La primera operación que hizo después, justo de salir de la formación, que de hecho fue justo en el periodo de pandemia, o sea que ahí le pillé esa primera operación, fue esta. Los números, 101.600 de gastos incluidos, todos los gastos, compra, gastos y demás. Los gastos, entre los gastos de compra más los gastos operativos, la reforma y demás, en total 143.000 euros. Precio de venta, 185.000 euros. ¿Beneficio? Prácticamente 42.000 euros. Además, tuvo un regalito de las garras holandesas, porque esta vivienda la compró justo en el periodo de pandemias, le señalizaron unos holandeses que luego se tiraron atrás y ganó por ahí el 10% de las garras, que fueron 19.000 euros de arras, porque la primera venta que lo tenía en 190.000 euros. ¿Qué rentabilidad tuvo esta operación? Pues si contamos sin los holandeses y las garras de los holandeses, un 29% de rentabilidad. Y si contamos con los holandeses, algo más de un 42%. Así que ya ves el margen que dio esa operación. Esa fue su primera operación de inmovilidad después de formarse con nosotros, pero la cosa no quedó ahí. Sí, 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 y aquí tenemos otra de las operaciones. Seguimos para bingo, literal. Empieza el carrusel inmobiliario. Cinco operaciones en 40 días y os iré contando, os iré informando. Todo esto ha hecho que haya hecho muchas operaciones en los últimos dos años de comprar, reformar y vender, y ha creado un patrimonio significativo e importante. Esta persona, Paco, ya no es por el dinero que pueda ganar. Es que ha podido ser padre y dejar su trabajo. Él era enfermero. En el momento de la pandemia era muy duro eso. Pudo dejar su trabajo de enfermero y dedicarse al 100% a sus inversiones en movilidades para que le den el dinero, para tener tiempo, tranquilidad, para estar con su mujer, con Cristina y con su preciosa hija que nació hace poquito. Eso era algo fantástico y es al final lo que buscamos. No tanto ganar dinero, que es importante, pero si no, lo que ese dinero nos puede comprar. Y es otro ejemplo de persona que ha aplicado la metodología, que ha aplicado este comprar, reformar y vender. Y fíjate, empezó para potenciar sus ingresos comprando, reformando y vendiendo. ¿Y qué hace después? Lo vemos aquí en pantalla. Ya está invirtiendo en modelos de comprar y alquilar para asegurar rentas, ingresos y dar estabilidad a Cristina, a su mujer, a él mismo y también a su hija. Con lo cual, fíjate cómo va cambiando su metodología en función de lo que busca en cada momento. Y eso es lo que tú también tienes que hacer. No centrarte en un único modelo, sino centrarte en diferentes modelos para sacar todo el jugo a cada momento y a cada situación de tu vida en la que estés.